Aquí tenemos una Tong Country, año 1999. Sus medidas aproximadas son de 32 x 54. Son 3 recámaras, 2 baños y está cubierto del exterior de siding, tipo madera. Vamos a pasar al interior para checar las condiciones en las que se encuentra. Aquí nos encontramos con el área del recibidor, la sala. Este es el área de la sala. Contiene un abanico de techo, contiene una chimenea también. Su unidad de aire está aquí en el interior, aquí la podemos ver. Contiene ventanas sencillas de pulgada. Contiene una carpeta en color vino. Está en condiciones todavía la carpeta, pero a gusto del cliente se puede cambiar. Se muestra algo limpia. Y del otro lado vemos que este es el área del comedor y la cocina integral. Aquí en la división contiene un bonito diseño en espejo. Lo que viene siendo la división de la sala comedor. Contiene piso linoleo en el área del comedor y así como en la cocina integral. Aquí donde se encuentra el candilero, aquí es el área del comedor. Contiene sus ventilas en el área inferior del piso. Ventanas sencillas de pulgada. Contiene también una isla. En esta parte de la cocina integral, aquí la vemos y con su tarja lavamanos. Aquí del lado izquierdo observamos un ligero golpe. Pero esto se arregla con un pedazo de chill rod. Vamos a observar todo lo que viene siendo la cocina integral. Sus gabinetes lucen en madera. Fórnica del lado superior. Contiene una dishwasher. Contiene una estufa eléctrica. Contiene doble tarja lavamanos. Aquí vemos una. Y aquí en la isla vemos la otra. También contiene sus gabinetes bajo la isla. Esto es todo lo que viene siendo la cocina integral. Puro gabinete de madera. Y del otro lado vemos que contiene también su hielera. Vamos a pasar aquí hacia el lado izquierdo. Y esto es lo que viene siendo el área de la lavandería. Aquí contiene otro sink también. En el área de la lavandería. Y también contiene una puerta salida de emergencia. Contiene también gabinetes en madera. A sus dos costados. Y esto es todo lo que viene siendo la lavandería. La lavandería está bastante amplia. Aquí contiene sus circuitos eléctricos. Lo que distribuye la energía eléctrica de toda la mobile home. Y aquí contiene un stand para poner ropa. Mientras la señora está lavando la ropa. Y la puede poner. Vamos a pasar aquí al lado derecho. Y vemos que aquí están lo que viene siendo las dos recámaras. Vamos a pasar primeramente al lado derecho. Aquí vemos que contiene sus ventilas en el área inferior del piso. Contiene una carpeta en color vino. No contiene abanico de techo. Contiene ventanas sencillas de pulgada. Esto es lo que viene siendo el área del closet. Aquí tiene una estantería dentro del closet. También carpeta. Aquí pasamos hacia en medio. Y aquí vemos que este es el área del otro baño. Este es el baño sencillo. Aquí contiene su lavamanos. Su taza de baño. Y este es el shower con su tina. Pasamos aquí hacia el otro lado. Y aquí vemos que está la unidad de aire acondicionado. La del lado interior. Sí cuenta con ella. Aquí vemos la otra recámara. Contiene también ventilas en el área inferior del piso. Sus paredes lucen en color blanco. No contiene abanico de techo. Únicamente su foco. Contiene ventanas sencillas de pulgada. Y esto es lo que viene siendo el área del closet. Aquí le falta la estantería. Pero bueno. Eso es lo de menos. Aquí vemos también que contiene su carpeta en color vino. Pasamos a lo que viene siendo el área de la recámara master. Recordando que este es una Tom Country. Y Double White. Año 1999. Y aquí vamos llegando a lo que viene siendo el área de la recámara master. Esta es la recámara master. Aquí vemos que contiene ventanas sencillas de pulgada. Contiene también su carpeta en color vino. Sus ventilas en el área inferior del piso. Contiene también su abanico de techo. Aquí pasamos a lo que viene siendo el closet. Este closet está bastante grande. Así como lo pueden ver. Y vamos a salir por la otra puerta. Que nos conduce a lo que viene siendo el área del baño. Aquí vemos que este es el área del baño. Aquí primeramente nos encontramos con la taza de baño. Aquí vemos gabinetes en madera. También para guardar la ropa. Enfrente se encuentra su tina tipo jacuzzi. Con sus vidrios a los lados. Una ventana hexagonal. También contiene lavamanos dobles. Con gabinetes en madera. Y aquí vemos el shower. Este es un shower tipo cristal. Así como lo podemos ver. Y pues bueno amigos. Esto sería una Tom Country. Año 1999. Espero les haya gustado.